Desde que se conociera que durante este trimestre la economía cayó al punto más bajo del que se tiene registro. El Producto Interno Bruto del país disminuyó casi 33% este trimestre, debido sobre todo al desplome del gasto de los consumidores y a los cierres de negocios. Es una cifra récord en ocho décadas. De hecho, es casi el doble de la caída del PIB de México, que también ha sido brutal, un 17,3%. Tampoco son nada buenos los datos del desempleo. Más de 1,4 millones de estadounidenses se quedaron esta semana sin trabajo. Es la semana número 19, en la que más de un millón de personas recurren por primera vez a los beneficios.